Estamos probando el Mazda 6. Al primer contacto me parece muy buen auto. La verdad me encanta este tipo de vehículos que cuando apenas te sentas ya sentís el confort, sentís la calidad de los materiales, la posición de manejo. Para mí es muy importante cuando vos te subís a un vehículo la posición de manejo. Ya después podés decir las prestaciones, podés decir el tema del consumo. Para mí lo importante es la posición de manejo. Apenas te sentas y es lindo. Te sentís con el volante recto, amplio, muy amplio y muy completo. Lo que veo que es sumamente completo. Sí, sí, sí. La verdad es que es muy cómodo para manejar. Tenés toda la parte de multimedia a tu mano derecha para manejar. Sí. Volumen, menú, todo desde acá abajo, desde el centro. Y las cámaras de retroceso muy buenas, excelente calidad, sensores, muy completo. Es un auto totalmente de lujo. Sí, con climatizador independiente por zonas. Muy bajo consumo. El consumo promedio es 26 millas por galón. Qué lindo el tablero. Es muy sencillo, ¿no? Tiene tres relojes, pero bien grandes son los relojes, bien visibles. Bueno, el techo. Bueno, a ver la reacción. Acá está en modo normal y también tiene un modo Sport, que ahí lo ponemos modo Sport. Sentimos que tiene una linda reacción el auto. Obviamente es un motor cuatro cilindros, 227 HP y 2.5 de cilindrada. El tamaño interior es bastante grande para cinco pasajeros. Es muy amplio, muy amplio. Te da la sensación, no sé si es por el diseño de este tablero así todo uno, pero te da la sensación como que es de amplitud. Ocho velocidades tiene, caja automática. Sí. Además es touch, ¿no? Sí. No. No, sí. Una cajita, sí. Sí, touch. Y aparte lo podés manejar desde el volante a todo. Tiene la asistencia para el manejo. No es que maneja solo, sino que tiene una asistencia para cambio de carril. Tiene los detectores para los adelantamientos de los autos de una forma lateral. Mirá el tablero como marca cuando te vas de carril. ¿Ves? Y te lo quiere corregir al volante como para volver al lugar donde entremedio los dos carriles. Está bueno. Casi todos los autos ahora lo están trayendo eso. Muy lindo el diseño que tiene. Y los materiales. Sí. Cuero, pana, muy bien equipado. Por supuesto, guantera, amplia, bastante profundo. Cargadores USB. Un auto que tiene muy buenas dimensiones. Es un sedán, cuatro puertas, con un buen baúl. Sí, Mazda tiene productos de muy buena calidad. Autos que han hecho que son confiables. Tiene algo que a vos te gusta. Es el freador y calentador de asiento. Bueno, pero mirá, con todo lo que dijimos, que tiene muchas cosas de tecnología, confort, calidad. Cuando te diga el precio, no lo vas a poder creer. ¿Cuánto cuesta? Este auto cuesta, acá en Estados Unidos, 36 mil dólares. Ah, tiene las palanquitas para hacer los cambios, acá detrás del volante también. Lo hace más deportivo. Hemos podido probar un nuevo auto de muy buena calidad. Bueno, sigan la conquista, que vamos a seguir descubriendo autos, lugares y gente de todo el mundo, ¿no? Sí. Le recordamos, este es el Mazda 9. 6. Le recordamos, este es el Mazda 6. No sé qué le pasa con los números, no sé qué le pasa con la memoria, con la vida. La verdad, se nos está complicando. Bye, Nam. Chau, chau.